Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este viernes 15 de marzo, día en el que la Junta de Gobierno local ha aprobado el inicio del expediente para la construcción de un campo de fútbol y un local vecinal en el barrio de San Juan. El primer paso será la modificación del Plan General de Ordenación Municipal para poder llevar a cabo estos proyectos. Una jornada también en la que se ha presentado la programación que está preparada para celebrar el próximo 18 de marzo, la noche de las pepitas y además se ha anunciado que se han editado 1.500 libretos y ya se ha puesto en marcha la página web con el objetivo de que sea declarada fiesta de interés turístico nacional. Pero antes tenemos un fin de semana marcado por numerosas actividades de la Semana Santa Ferrolana. Todo esto se lo contamos en titulares. Comenzamos. La Junta de Gobierno local aprueba el inicio del expediente para la construcción de un campo de fútbol y de un local vecinal en San Juan. Se da así el primer paso, que es la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal para poder llevar a cabo estos dos proyectos en dos parcelas clasificadas como suelo urbano no consolidado. Aprobada la licitación del suministro en régimen de alquiler de stands de socorrismos en las playas ferrolanas, el contrato tiene un importe total de 34.500 euros para las dos anualidades 2024-2025. Las rondallas llenarán las calles de ferrol de música durante la celebración de la fiesta de las pepitas este próximo 18 de marzo, donde primero tendrá lugar el acto institucional, después un pasacalles que finalizará con actuación de las agrupaciones en armas. Se editaron 1.500 libretos y se puso en marcha una página web sobre la fiesta, uno de los elementos indispensables para que pueda ser declarada como fiesta de interés turístico nacional. Comenzamos este informativo con la Junta de Gobierno local celebrada esta mañana, en la que se anunciaba que se aprobaba el inicio del expediente para la construcción de un campo de fútbol y también de local social en el barrio de San Juan. El primer paso será modificar el plan general de ordenación municipal para poder llevar a cabo estos proyectos que se encuentran clasificados en dos parcelas consideradas como suelo urbano no consolidado. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varel, ha informado que la Junta de Gobierno local ha aprobado hoy el expediente de modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal a los efectos de posibilitar la construcción de un campo de fútbol y de un local social de titularidad municipal en las parcelas indicadas por el Servicio de Hacienda y Patrimonio. El regidor señalaba que tienen una deuda con los vecinos de San Juan y cumplirán con la demanda histórica de dotar de un local vecinal y de un campo de fútbol a este barrio. Rey Varela señaló que el actual local social se queda pequeño para las numerosas actividades que la entidad muy activa socialmente realiza a lo largo del año. Están, por tanto, dando el primer paso, que es la modificación puntual del Plan General para poder llevar a cabo estos dos proyectos en dos parcelas clasificadas como suelo urbano no consolidado. De ahí la necesidad de esa modificación puntual del Plan General que está justificada dado el interés público de estas actuaciones. Asimismo, el regidor ha recordado que en el barrio se va a construir también un aparcamiento disuasorio que dispondrá de 89 plazas, tres de ellas para movilidad reducida y estará dotada de un diario de doble sentido para la entrada y salida a través de la Glorieta de la calle Souto. Actuación que está ejecutando la Junta de Galicia y que cuenta con un presupuesto de 560.000 euros. Y en la línea de seguir trabajando en el modelo de una ciudad más accesible, el alcalde ha revelado que también en la Junta de Gobierno local se ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ferrol y Kogami para la participación en el proyecto RUMBO hacia un modelo de autonomía personal conectada e inclusiva. Se trata de un proyecto piloto experimental a nivel nacional con el que se pretende implementar un nuevo modelo de apoyo a la autonomía personal mediante la combinación de servicios y recursos que permitan evitar la institucionalización y mantener a las personas con discapacidad en su entorno, facilitando formas de vida inclusivas en condiciones de seguridad, accesibilidad y bienestar. Asimismo, en esta Junta de Gobierno local se ha aprobado la licitación del suministro en régimen de alquiler de los estandes socorrismos de las playas ferrolanas. La Junta de Gobierno local también ha aprobado el expediente de licitación del suministro en régimen de alquiler de estandes socorrismos en las playas del Ayuntamiento de Ferrol. Quieren tener todo listo para la temporada de verano y deben comenzar ya con los diferentes procesos de contratación para la dotación de servicios y el primero de ellos son los estandes, avanzaba el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. Se aprobó el gasto correspondiente a dicha contratación por importe máximo de 34.500 euros correspondientes a las dos anualidades de duración del contrato conforme al siguiente detalle de gastos. Es decir, tanto para 2024 como para 2025 se destinarán 17.261 euros. Ahora se comienda al servicio de contratación la realización de los trámites necesarios para la apertura del procedimiento de licitación y tramitación del oportuno expediente. Dentro del plan de barrios esta mañana, el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, junto al concejal de servicios, José Tomé, han analizado las labores realizadas con los vecinos en el barrio de Balón. El próximo turno será este lunes en San Felipe. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, junto al concejal de servicios, José Tomé, se han reunido hoy con la directiva de la Asociación de Vecinos de Balón al amparo del plan de barrios. Señalaba el regidor que siguen escuchando todos los viernes a los vecinos, interesándose por sus demandas y tratando de dar soluciones a los nuevos problemas que se presentan. En esta ocasión, la coordinación de los servicios municipales permitió llevar a cabo 17 actuaciones de mantenimiento correctivo y preventivo desde la Brigada de Mantenimiento del Servicio Eléctrico. Además, se realizaron desbroces en las aceras y caminos principales, con especial atención a la zona del local social y del colegio. Asimismo, se realizaron trabajos de limpieza de alcantarillas, colectores y de los lavaderos de Balón, Bello, Mougá o Pereiro y la Fuente de Vilabuide. El Servicio de Conservación y Mantenimiento de Áreas Infantiles de Juegos, Áreas Biosaludables y de Ejercicio al Aire Libre, se ejecutaron labores de limpieza y revisión de juegos en el Parque del Ceip de Alache. Además, se cegaron más de 8.300 metros cuadrados de parque y jardines y se plantaron 30 unidades de margaritas en el macizo del Monumental Oficado. El lunes comienzan los trabajos en la Parroquia de San Felipe. Cambiamos de asunto. Las rondallas llenarán de música las calles de la ciudad en el Día de las Pepitas. El próximo 18 de marzo, como es tradición, comenzarán con un acto institucional para después rondar por las calles y terminar en armas con el concierto. Además, se ha anunciado que se han editado 1.500 libretos y que ya se ha puesto en marcha la página web con el fin de conseguir que sea declarada fiesta de interés turístico nacional. La concejala de turismo Maica García ha presentado la programación de la Noche de las Pepitas que tendrá lugar el próximo lunes 18, víspera del Día de San José. García ha estado acompañada por el presidente de la Coordinadora de Rondallas, Pedro Blanco y por diversos miembros de dichas agrupaciones. La programación comenzará a las 5 de la tarde con el tradicional acto institucional en el Teatro Jofre. Onde homenaxeamos as madriñas e os padriños das rondallas, da nosa cidade e tamén da comarca que nos acompañarán neste día tan sinalado, así como os músicos e rondallistas de honra. E, además, celebramos a renovación dos lazos que nos unen cos nosos irmáns do Concello de Mondoñedo. Posteriormente, a las 6 de la tarde, comenzará la ronda por las calles de la ciudad con diferentes itinerarios diferenciados y organizados. La Coordinadora de Rondallas, con el apoyo del Ayuntamiento de Ferrol, está trabajando para conseguir que esta fiesta, declarada de interés turístico de Galicia, consiga dicha declaración a nivel nacional. Para ello, se ha puesto en marcha una página web que contiene información sobre la historia de la fiesta, las rondallas y sus madrinas, entre otros aspectos de interés. Xa está creada e, polo tanto, funcionando a nova web das Pepitas, codominio https2.2barraspepitas.ferrol.gal, e que era un dos requisitos para alcanzar ese distintivo. Esperamos e desechamos poder celebrar esta fiesta única ferrolá como se merece, por todo o alto, e que faga, sobre todo, bo tempo, para encher as rúas da nosa cidade e que ferrol lúza como nunca. Asimismo, para esta fiesta se han editado 1.500 libretos. Dentro do Concello, quero comentar que se fixeron en galego 1.500 libretos que estarán listos para entregar a todas as persoas que asistan, tanto aos actos institucionais no Teatro Jofre, como para os que agarden na carpa para as actuacións musicais. Fixos a empresa Pluma. Encargamos tamén, como xa venxendo costume, 650 platos de sargadelos, este ano, ademais, adicados a este 25 aniversario do pasamento deste ferrolano Torrente Ballester. Despois tamén, como xa é tradición, 650 bufandas tamén, que fixo a empresa Chester, e as botellas de sargadelos e pins como agasallo institucional para as madriñas e os padriños que vamos a homenaxear. Por sú parte, Pedro Blanco agradeció el apoio explícito por parte del gobierno local a la fiesta e ha destacado que el folleto editado este ano de Las Pepitas foi remitido hasta 140 ayuntamientos de toda Galicia. Tanto o cartel oficial da Fiesta de Las Pepitas como un deses folletos que comentaba Maica foi remitido por primeira vez a 140 concellos de Galicia, en concreto todos aqueles que superan os 4.000 habitantes. Por lo tanto, nunca tampouco se fixera unha difusión tan importante. A ver, non quere decir nada, simplemente que por primeira vez todos eses concellos van a ter información directa de que aquí se celebra esta festa. Porque, por desgracia, xa tiñamos constatado que fora da nosa contorna, pois hai moito desconhecimento, a pesar da antiguidade, hai moito desconhecimento do que se facía. Por lo tanto, por lo menos esa información vai chegar a esos 140 concellos. Pero antes, este fin de semana estará lleno de iniciativas vinculadas con la Semana Santa Ferrolana, la principal esa lectura del pregón mañana a las 8, pero tamén nos encontraremos una jornada de música cofrade, bendición de imágenes o el ciclo de música sacra. Este fin de semana estará marcado por la Semana Santa Ferrolana. Mañana, sábado, 16 de marzo, el Teatro Jofre acogerá la lectura del pregón a cargo de la periodista Marta Fernández Corral. Esto será a las 8 de la tarde, pero previamente a las 7 y cuarto tendrá lugar en este mismo teatro la firma en el libro de oro, tanto de la pregonera como de la medalla de oro, donde la Junta de Cofradías y Hermandades se entregaba este año al vicealmirante Ignacio Frutorruy. Pero previamente a todo esto, a las 4 y cuarto de la tarde, habrá conciertos de bandas y agrupaciones de música cofrade por toda la ciudad. También, este sábado, a las 12 y media, tendrá lugar el ensayo solidario de la Cofradía de la Merced. Además, a las 6 de la tarde en San Julián se bendecirá la nueva imagen de nuestro Padre Jesús de la columna de la Cofradía de Dolores, donde participará su autor, Fernando Murciano. Mientras que el domingo 17 de marzo, al mediodía, en la Capilla de la Orden Tercera, tendrá lugar el acto institucional de la Cofradía de la Soledad para otorgar el Patronazgo del Cristo de la Buena Muerte a la Agrupación Local de Protección Civil de Ferrol. Y en esta misma jornada, a las 5 tendrá lugar el tercer certamen de bandas Cristo Rey. Por otro lado, la Confederación de Empresarios de Ferrolterra defiende los derechos sociales de los abogados y procuradores de turno. En respuesta a las reivindicaciones de una parte relevante de los abogados y procuradores, la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, COFER, expresa públicamente su preocupación por el malestar que están experimentando por cuestiones que afectan a sus condiciones laborales y al ejercicio de sus funciones y aboga por escuchar y atender sus demandas con el objetivo de encontrar soluciones que beneficien a todas las partes. Los derechos sociales de todos los colectivos empresariales y profesionales deberán garantizar unas condiciones laborales dignas, justas y equitativas para poder llevar a cabo de manera óptima el trabajo y prestación de servicios a terceros, terminaba señalando el comunicado que mandaba esta mañana COFER. En clave autonómica, el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha anunciado una nueva convocatoria para adjudicar todas las plazas de garaje y bajos comerciales que la Xunta tiene. A miña proposta da vicepresidencia segunda autorizamos convocar unha posa que non se convoca en dano 2016 e que ten como objetivo adjudicar todas as plazas de garaje e os locais comerciales que a Xunta ten actualmente disponibles en dano 2016, que foi a última vez que se fiso esta posa pública, en edificios de promoción pública de titularidade da Xunta de Galicia. Estamos falando de 369 plazas de garaje e de 142 baixos comerciais. A maioria máis están nas cidades, por lo tanto, sobre todo, no que respeta as plazas de garaje, a previsión é que podan ter unha demanda importante. Van-se ofertar tanto en résimen de compra como en résimen de alugueiro e o sistema será a subasta. Oferta económica máis alta será a que resulta a subicataria e tamén terán preferencia os que queiran comprar frente aos que queiran arrendar. A convocatoria, unha vez que aprobamos xo se isto non conxerra a Xunta de Galicia, vai sair no doga nas vindeiras semanas e, a partir da súa publicación, haverá un mes para que se consulten os lugares, para que se fagan a posa e, a partir de aí, facer as asudicacións. Salirá, además, con precios de referencia, para que teñen unha idea. Por exemplo, o local, o precio de referencia máis baixo vai ser 3.700 euros para, se se quere mercar, 420.000, o que vai salir con precio de saída máis alto, tamén para mercarlo. En o caso da alugueiro, estou falando de locais comerciais, o prezo máis baixo para o lugar vai ser 111 euros o ano ata o prezo máis alto que vai ser de 12.600 euros o ano. Estou falando de precios iniciais para partir e articular a subasta. En Cantabrazas de Garaxe, para compra entre 2.600 e 15.800, a máis barata e a máis cara é para arrendamento entre 78 euros o ano ou 720 euros o ano, dependendo da cidade e da situación na que esté. En o caso da alugueiro, o prazo seria 7 anos para locais comerciais e 12 meses para a prazas de garaxe. Insisto que todo isto, esta posa, sobre todo en Cantabrazas de Garaxe, prevemos que teña unha demanda importante, non se faz no ano 2016, en poucas semanas se publicará o dia oficial de Galicia. Se nos centramos en os municipios de la comarca han finalizado a restauración del firme de 12 de las principales vías del casco histórico del Ayuntamiento de Neda. El Ayuntamiento de Neda da definitivamente por finalizados los trabajos de restauración del pavimento de las calles Paraíso y Real, las principales del casco antiguo. La apuesta a punto realizada contribuyó a mejorar la imagen de estas vías muy transitadas por el vecindario y más por los peregrinos y ha mejorado la seguridad de los viandantes reduciendo los riesgos de caída derivados de las deficiencias que presentaba. A lo largo de mes y medio se procedía a sustituir todas las baldosas de granito de estas calles que se encontraban rotas además de condicionar el firme en aquellos espacios en los que se encontraba hundido. En total se repararon más de 40 puntos a lo largo de un recorrido de alrededor de 600 metros de longitud desde las cercanías de Santa María hasta el entorno de la Plaza de la Rectoral. La Administración Local y Turismo de Galicia en el marco de su programa de embellecimiento del litoral invirtieron más de 42.000 euros en la reparación de estas vías que forman parte del itinerario del Camino Inglés a Santiago. De hecho conforma la ruta por la que entran y salen los peregrinos de Neda de origen medieval. En la segunda quincena de febrero las calles Paraíso y Real fueron recuperando la normalidad a medida que iban avanzando los trabajos. El proceso se completaba esta semana con el relevo de unas losetas en mal estado en la Plaza de la Rectoral. Cambiamos de municipio Ponte de Hume acoge mañana sábado una jornada para definir cómo va a ser la primera edición de Ponte de Hume Villa del Libro. El Ayuntamiento de Ponte de Hume será este sábado el escenario de una jornada participativa para definir y concretar cómo será la primera edición de Ponte de Hume Villa del Libro. La Villa del Libro de las Ramblas que se celebra en Barcelona apadrinó en el año 2022 a Ponte de Hume como la primera villa del libro gallega. Ponte de Hume se convertirá así en el primer municipio gallego que se adhiera a este circuito literario que busca reivindicar la literatura y la historia de los oficios del libro alrededor de un completo programa cultural y de ocio. Para definir cuándo y cómo será el evento los responsables de la Villa del Libre y la Xarxa un circuito consolidado desde hace ya más de 15 años en Cataluña se desplazarán hasta Ponte de Hume para hablar con el tejido cultural y asociativo en un mes las editoriales centros educativos y agrupaciones culturales entre otros colectivos. La iniciativa Villa del Libro propone un programa de actividades en las que durante un fin de semana locales de la villa y aquellos espacios que tengan algún tipo de importancia histórica se emplearán como librerías o sedes de eventos culturales. Entre los actos incluyen manifestaciones artísticas y literarias de diferentes temáticas implicando además al comercio local y a otros sectores productivos y sociales. El domingo a partir de la experiencia de la jornada del sábado y con el ayuntamiento de Ponte de Hume liderando el proceso como Villa del Libro pionera en Galicia se celebrará otro encuentro de trabajo para hablar del proyecto de creación de la red de Vilas del Libro en los ayuntamientos del Camino Inglés. Moeche promociona este fin de semana el queso hecho con mimo. La sede ferrolana de la Fundación acogió la presentación oficial del viernes del queso de Moeche y del primer encuentro estatal de la red de queserías de campo y artesanas cuirred un evento que se desarrollará durante el sábado y el domingo el primer día dirigido solo a profesionales con el que se busca mostrar la excelencia de los quesos elaborados en pequeños sobradoiros de toda España y que además también reivindicará las posibilidades de la transformación lechera vinculada a la calidad a los productos diferenciados y a la sostenibilidad en este sentido a la cita organizada por el ayuntamiento de Moeche en colaboración con cuirred y la diputación de A Coruña asistirán 38 queserías de la comarca de Galicia y del resto de España así lo explicaba la alcaldesa de Moeche Beatriz Vascoy también en una colaboración con Renfe y un dos grandes atrativos de esta feira xente va desde Ferrol e dende alí terán un bus que os leva a esta feira o visitas guiadas ao castelo o que a fin de semana realmente o sábado e un día máis dedicado aos profesionais aos produtores e unha jornada formativa pola tarde pola mañá temos unha presentación da propia asociación e da ruta turística do Queixo un evento turístico que creo que se apresentaste en Fitur no mes de Xaneiro e que os traedes aquí o día e hai unha actuación musical do grupo de danza al Sibeira de Narón pero o día grande é o domingo ali temos máis de temos 39 queixerías das seis postos chamamos de artesanía agroalimentaria e todo tipo de actividades actividades para que a xente pase unha xornada hai un obradoiros para a rapazada de elaboración de queixo fresco da man dunha queixeira do noso concello e obradoiros de cestería show cooking para os adultos catas comentadas polo prestixioso mestre queixeiro Alejandro Montes hai dúas catas pola mañá e remataremos o día con actuacións musicais unhas para os máis novos por si a banda molona e remataremos con lenda harta para un grupo de folk da comarca Por su parte Xosé Maceira responsable de la queixería Chantadina Eras Moniz e secretario de Queer Red celebrou que Moeche vaya a coger el primer encuentro estatal de unha red de la que forman parte 400 queserías artesanales de España que abarcan las 17 comunidades autónomas Creo que eventos como isto como este pois evidentemente tamén son unha oportunidade unha oportunidade para reivindicar o noso producto para reivindicar a xente que traballa desde o ámbito da producción de alimentos e da transformación de alimentos e para tamén coñecer a calidad do noso producto e do noso sector para de alguma maneira tomar consciencia de iso e sentirnos como debemos nos sentir Eu sempre repito que ao millor eu xa logo un esto 20 anos empecéi no 2004 20 anos despois pasamos de ter un sector que a veces había outros espazos territoriales do Estado que decían que non estaba a altura deles e que a día de hoxe está a altura de calcar Eu creo que a calcar a persona que está traballando en hostelería buscando a calidad no territorio da provincia de Coruña podemos colocar ao fogón ao lado de calcar restaurador do Estado español sin dúbida e que non vai a desmorecer e vai a traballar con un producto como ben decía o representante da asociación que é un producto dun nivel de calidade altísimo e isto temos que poñer en valor eu creo que este evento que vai a ter seguramente miles de persoas pois sirve justamente para iso a que se paga encima iso nun concello pequeno da provincia de Coruña pois é unha noticia magnífica En la misma línea tamén se pronunciou José Regueira responsable provincial de turismo promoción económica e cadena agroalimentaria quien reivindicou o turismo e a gastronomía basada en os productos de un nivel de calidad altísimo E se hablamos del tiempo este fin de semana va a estar marcado por las lluvias Mañana amaneceremos con unos cielos encapotados que terminarán desembocando en fuertes precipitaciones con la llegada de la tarde e o domingo unha situación similar aunque en esta ocasión as lluvias serán algo máis suaves con unhas temperaturas que variarán levemente en las próximas jornadas esta segunda mitad de la semana Galicia se mantendrá bajo la influencia de borrascas atlánticas que dejarán un régimen de vientos de dirección sudeste concretamente con la llegada del fin de semana así la probabilidad de precipitación será alta en la mitad oeste de la comunidad con temperaturas suaves en general por lo que se espera a corto plazo una alternancia de cielos con nubes y claros con momentos muy achubascados situación que empeora si lo comparamos con el día de hoy mañana sábado donde destacará de nuevo unos cielos nublados a primera hora de la mañana pero que finalmente terminarán desembocando en intensas lluvias por la tarde que continuarán también por la noche precipitaciones que estarán presentes durante todo el fin de semana y es que el domingo de nuevo amaneceremos con cielos encapotados y las precipitaciones no llegarán hasta la tarde lo harán de forma suave aunque con la llegada de la noche cogerán fuerza comenzaremos el próximo periodo con una probabilidad de al menos un 75% de lluvias en cuanto a las temperaturas serán normales para este periodo con mínimas y máximas que varían levemente mañana sábado las mínimas se posicionarán en los 12 grados mientras que las máximas marcarán los 19 termómetros que se mantendrán sin cambios el domingo A continuación les recordamos en titulares las noticias más destacadas de este viernes 15 de marzo La Junta de Gobierno local aprueba el inicio del expediente para la construcción de un campo de fútbol y de un local vecinal en San Juan se da así el primer paso que es la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal para poder llevar a cabo estos dos proyectos en dos parcelas clasificadas como suelo urbano no consolidado aprobada la licitación del suministro en régimen de alquiler de stands de socorrismos en las playas ferrolanas el contrato tiene un importe total de 34.500 euros para las dos anualidades 2024-2025 Las rondallas llenarán las calles de ferrol de música durante la celebración de la fiesta de las pepitas este próximo 18 de marzo donde primero tendrá lugar el acto institucional después un pasacalles que finalizará con actuación de las agrupaciones en armas se editaron 1.500 libretos y se puso en marcha una página web sobre la fiesta uno de los elementos indispensables para que pueda ser declarada como fiesta de interés turístico nacional Finalizamos este espacio informativo recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestra página web en las redes sociales en nuestro canal a la carta de Youtube en la Metro FM sintonizando la 90.6 nosotros nos despedimos pero volveremos el lunes con toda la información de Ferrol y Comarca pero antes a continuación les dejamos con el programa espacio abierto y posteriormente con el abogado responde que pasen un feliz fin de semana les esperamos el lunes aquí en los informativos de Televisión Ferrol de Televisión Ferrol de Televisión Ferrol